Desde la Unión de Arquitectos y Arquitectas de Catamarca venimos trabajando en esta relación con la comunidad y con los organismos del Estado para la promoción de nuestra actividad que obviamente es la arquitectura. El año pasado ya tuvimos como experiencia el concurso de la legislatura que tuvimos una buena convocatoria a nivel nacional y en este desafío que hoy nos pone el municipio y vuelvo a agradecerlo vamos a una buena promoción este concurso va a estar auspiciado por la FADEA la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos es un concurso ambicioso un concurso que agradezco la generosidad de este intendente y de usted y de su equipo técnico porque tranquilamente podrían haberlo llevado adelante con los profesionales que tiene el municipio el desarrollo de este parque pero lo pusieron a consideración firmamos un convenio con nuestra institución el año pasado y venimos trabajando con los equipos multidisciplinarios que tiene la municipalidad y con nuestro colegio y diferentes especialistas locales y también de la provincia de Córdoba para este desafío creo que este sería el primer parque ambiental que estamos largando en el NOA no quiero decir la Argentina pero sí en el NOA con toda seguridad decía que lo podría haber hecho con los equipos pero lo pusieron a consideración la consideración de un concurso que es lo que nosotros desde nuestra institución fomentamos que los proyectos y las propuestas no sean de un solo equipo de gestión o de gobierno que les toca estar en el momento de la función pública sino que lo ponemos en consideración a todos los estudios de arquitectos o ingenieros de todo el país o sea, no solo de Catamarca sino de todo el país y eso habla de la generosidad de su equipo de poner esto en la mesa para que todos podamos participar nosotros como arquitectos siempre nos gusta tener nuestra opinión propia en las propuestas, en los proyectos y bueno, esta es una oportunidad invitamos a todos los colegas locales de la provincia ingenieros, paisajistas que quieran participar en este concurso es abierto, de bases gratuitas a partir del lunes va a estar abierto en la plataforma de FADEA para bajar las bases del concurso tiene premios ambiciosos porque en la actualidad sería el concurso con mejor premio a nivel nacional así que también destacamos eso de su gestión de intendente y de su equipo para llevar adelante este concurso este concurso va a ser organizado fiscalizado y la selección de los proyectos va a estar a cargo de la unión de arquitectos de nuestra provincia lo cual le da imparcialidad y también mucha transparencia y generalmente se llaman a licitación para la ejecución de las obras y es muy raro ver que se esté llamando a un concurso para un proyecto y la verdad que a mí me parece muy bueno porque como dijo Nicolás quizás el proyecto de esta obra tan importante para nuestra ciudad se la podría haber hecho con los profesionales del municipio que son muy buenos o por alguna contratación directa porque por ahí algunas obras también se hacen con alguna contratación directa de algún profesional pero pero creo que en las obras trascendentales de nuestra ciudad incluso de nuestra provincia debería seguirse este procedimiento de llamado a concurso para el proyecto lo cual genera igualdad de oportunidades para todos los profesionales que quieran presentar su propuesta que puede ser arquitecto ingeniero paisajista le da diversidad o sea vamos a tener propuestas de todo el país para una obra tan linda y tan importante para nuestra ciudad y también otorga mucha transparencia el parque ambiental sur como dijo eugenia ya está contemplado en lo que es el plan estratégico de la ciudad 2030 que fue presentado el año pasado el parque sur es un proyecto que ha sido consensuado por el oficialismo por la oposición por los actores que hacen a la vida civil de nuestra sociedad y lo más importante que ha sido pedido y votados por los vecinos de la zona sur o sea estamos cumpliendo con esa premisa que tenemos en el municipio que es la participación creo que eugenia ha detallado perfectamente cuáles son los beneficios de tener ese segundo pulmón verde de la ciudad ese parque adalquiroga pero en el sur de la ciudad son muchísimos desde el punto de vista ambiental desde la salud etcétera pero queríamos darle una vueltita de rosca más y que sea como dijo Nicolás también el primer parque de carbono neutral de nuestra provincia y estoy seguro también que puede ser del noroeste argentino con todas las características que ello implica así que el 3 de abril ya se está publicando creo que es el 22 hasta cuando es la fecha hasta el 22 de mayo ya vamos a saber la cantidad de proyectos presentados y va a ser la unión de arquitectos quien va a decidir cuál es el mejor proyecto para que nuestra ciudad pueda tener ese segundo pulmón verde que tanto se necesita la unión que no que no que no se necesita Gracias.